La directiva de Barcelona está arreglando la continuidad de Leonay Sousa y de Paquito Rodríguez. ¿Paquito Rodríguez me parecía que no me iba a continuar? Sí. Bueno, eso es muy bueno para ver. Sí, sí, sí. Muy bueno porque... Es muy bueno porque recordemos que... Es más, Paco Rodríguez estuvo en el once ideal de este año 2022. Sí, fue una campaña de Rodríguez. Sí. Ahora, Barcelona se podría estructurar con Velasco abajo, Rodríguez Sousa y vuelve María Pineda. Y el regreso de María Pineda. Que bueno, a priori no es malo. Pero empiece con el arquero. Yo tengo un problema, ¿por qué no empiezan con el arquero? Pero Burray... Hermano, Burray no está en negocio. Burray está porque está. Está ahí, pero nómbrelo. Está porque está... Pero nómbrelo. Burray es un nombre que está ya por default. Es inminente. Es más, te lo confirmo. Ahora sí, se acaba de cerrar. A ver. Leona y Sousa va a continuar en Barcelona. Perfecto. ¡Bomba! ¿Va a continuar como comprado o cedido? Préstamo por un año. Préstamo por un año. Opción a compra. Gracias.